En esta oportunidad les quiero hablar de la evolución del Citroën 12B en la Argentina. Una de las consultas que la gente se hace es qué diferencia se encuentra entre el 12B y el 13B. La diferencia fundamental se encuentra en la potencia del motor. El 12B tuvo un motor de 425 centímetros cúbicos. El 13B tiene una potencia de 602 centímetros cúbicos. El 12B evolucionó hasta llegar a 18 caballos y cuando pasa a denominarse 13B pasa a tener 32 caballos de potencia. Las diferencias estéticas que se encuentran entre el 12B y el 13B son varias. Los guiños del 13B están en la parte frontal del guardabarro, delantero. En el 12B se encuentran en el lateral superior entre la ventanilla trasera y la tercera ventana. En cuanto a la suspensión, el 12B no funciona con amortiguadores hidráulicos, sino que lo hace por amortiguadores de fricción. Por eso es el típico, cuando se hamaca, el 12B es por ese motivo. El 13B ya vino con otro sistema de suspensión, otros resortes mucho más potentes que lo hacían para compensar la potencia que tenía uno y otro. La diferencia de velocidad no es mucha. La velocidad final puede oscilar entre 15 y 20 kilómetros de diferencia entre uno y otro. Pero la diferencia fundamental es la reacción del vehículo. Sobre todo, esto ocurrió por la evolución del tránsito. En cuanto fueron pasando los años, el 12B fue quedando lento. El tránsito evolucionaba a una velocidad distinta. Por ese motivo, el 13B estaba más acorde a los tiempos en los que vivió. En cuanto a las tasas, las del 12B son redondeadas. Las del 13B son totalmente distintas, planas. En cuanto a la apertura de puerta, es otra de las características fundamentales. El 12B se denominaba puerta suicida. La apertura de la puerta era para adelante. Ya en el 13B pasó a ser una puerta que tiene apertura trasera. En cuanto también a la cubierta, el 12B tenía una cubierta de 125, que es finita. Y el 13B pasó a tener 135. En cuanto a la capota, la apertura en el 12B se hacía de forma externa. La podías enrollar hasta la mitad del auto o sino hasta el final. Y el 13B tiene ya apertura interna y tiene tres posiciones de apertura. Los faroles traseros del 13B son mucho más grandes que los del 12B. Otra diferencia fundamental fue el voltaje. Pasó de 6V, de tener un dínamo, a tener alternador. Y 6V, que es mucha más potente la luz, porque también era otra de la velocidad que desarrollaba. Y se sentía también la distancia de iluminación. En cuanto a la posición de manejo, lo fundamental es la pedalera. La pedalera del 12B venía desde abajo, desde el piso. Tenía dos pistoncitos con los pedales, tanto embrague como freno. Y el 13B ya tiene pedalera colgante. Freno y embrague vienen desde arriba. Mucho más cómodo para conducir. El interior cambia el tablero, generalmente el color del tablero, el color del tapizado, los paneles de puerta. El velocímetro del 12B tenía hasta 110 km por hora, si bien no era la velocidad final que desarrollaba. Y en el 13B tiene el tablero hasta 120 km, que sí, ese llegaba hasta entre 115 y 120 km por hora, desarrollaba. No traían espejos exteriores. Los modelos que hay acá tienen, pero no venían de fábrica. Después, con la evolución, se fueron agregando. Otra diferencia importante entre el 12B y el 13B es el portón trasero. En el 13B, en la primera evolución no, pero en la segunda evolución, la apertura la hace con la luneta trasera incluida. Es una versión que solamente en Argentina ocurrió. En Europa nunca existió ese portón. El 12B y el 13B siempre fueron autos muy populares. Nacieron para motorizar a la clase media, media-baja, por su sencillez mecánica y en cuanto a la economía en el consumo.